Bueno jóvenes, en esta ocasión voy a proseguir con la explicación del proyecto de este circuito electroneumático realizado en Gravset y probado con el factor I.O. Entonces, ¿en qué consiste? La idea es que este circuito electroneumático compuesto por un solo cilindro, que tiene sus respectivos sensores A0 y A1 al inicio y al final, y que está gobernado por una bobina Y1, se mueva de tal manera que cumpla con el diagrama espacio-fase que está aquí. Entonces, el diagrama espacio-fase nos dice que si pulsamos Cx3 y el cilindro está adentro, el cilindro va a salir, temporiza, regresa, va a volver a salir, temporiza, regresa, sale, temporiza, regresa, tres veces. En este ejercicio no vamos a tener en cuenta el temporizador 2. O sea, solamente sale, temporiza, regresa, sale, temporiza, regresa, sale, temporiza, regresa, tres veces. Entonces, ahí se va a necesitar pulsar el botón de Reset, que resetea básicamente el contador de ciclos, y luego un inicio para volver a estar en su posición inicial y poder volver a comenzar todo su funcionamiento. Bueno, como la idea es poder hacer este proyecto a través de Grabset, encontrar, digamos, una forma de representar en términos de etapas y transiciones, la lógica de funcionamiento del circuito, aquí en la parte derecha se ha encontrado, digamos, un Grabset, que podemos utilizar para hacer que el cilindro se mueva según el diagrama espacio-fase. Entonces, recordemos que el Grabset siempre comienza con una etapa inicial, una etapa inicial 1. En esa etapa inicial 1, pues, se hace una acción, digamos, de asegurar que el contador esté en 0. Y dice, estando en la etapa 1, si pulso C por 3, si pulso C por 3 en la transición 1, desactiva la etapa 1 y activa la etapa 2. Se va para la etapa 2. En la etapa 2, ¿qué hace? Va a activar a Y1, la CTA, la va a setear debido a que se trata de una válvula 5.2 monoestable, debemos mantener la señal de Y1 seteada hasta cuando ya se cumpla la temporización y se resetee. En este punto 2, en esta etapa 2, también se aprovecha, ¿para qué? Un incremento del contador. Hay una palabra de memoria que se llama contador y que se va a incrementar una sola vez cada vez que llegue a la etapa 2. En la etapa 2 hace que el cilindro A salga. Al salir, se cumple la transición 2, toca A1, llega a la etapa 3. En la etapa 3 ya salió el cilindro, comienza a temporizar. Esta es una acción temporizada. Después de un tiempo, se activa T1, se desactiva la etapa 3, se activa la etapa 4. En la etapa 4, la acción es resetear Y1, de tal manera que el cilindro regrese. Y cuando el cilindro regresa y toca a A0, llega a la etapa 5. En la etapa 5, se topa entonces con una estructura alternativa, en donde puede, si se cumple la transición 5, pueden haber dos caminos, o se cumple la transición 5, o se cumple la transición 6. La transición 5 dice, si el contador es menor que 3, o sea, primer ciclo y segundo ciclo, repítase, váyase a la etapa 2, y repite el ciclo. Pero cuando ya se cumplieron los tres ciclos, entonces, contador es mayor o igual que 3, y se irá por este camino. En este camino, se abre una estructura simultánea, en la cual se activan las etapas 6 y 7 out, inmediatamente, simultáneamente. Estando la etapa 6 y 7 activa, lo único que se puede hacer para avanzar aquí, es pulsar reset. Reset lleva de la etapa 7 a la 8. Recuerden que la etapa 6 estaba activa. Estando en esta situación, la etapa 6 y 8, entonces, ya se puede pulsar inicio y volver otra vez a la etapa 1 a su estado inicial. La etapa 8 contribuye aquí al reseteo del contador. Entonces, esta lógica la podemos utilizar para hacer que el cilindro cumpla el diagrama espacio-fase en grafset. Se utilizó este grafset porque tiene estructuras lineales, una estructura alternativa con dos posibles caminos y una estructura simultánea con dos posibles caminos. Es decir, es un grafset relativamente sencillo que tiene casi todos los componentes de las diferentes estructuras básicas. Ahora voy a pasar a mostrarles cómo funciona este circuito hecho con el FluidSync. Bueno, jóvenes, aquí pueden ver ya el circuito electroneumático simulado con el grafset, con el software FluidSync P. Entonces, podemos mirar lo siguiente. Aquí tenemos el tablero de mando. En el tablero de mando podemos ver que tenemos el pulsador Cx3, reset, el de inicio y tenemos el circuito electroneumático compuesto por la electroválvula y el cilindro con sus sensores. Del lado izquierdo está la programación en grafset y aquí está el bloque de conexión de entradas y salidas del programa. Esta forma de trabajar está explicado en un video anterior. Entonces, voy a mostrar cómo funciona. Ciclo x3 está en la etapa 2 activa y1 tocó a 1 está en la etapa 3 temporiza después de un tiempo se va a la etapa 4 regresa el cilindro vuelve y se repite el ciclo vuelve y se repite el ciclo ya cuando se cumplen los tres ciclos ya no se va para la etapa 2 sino que se va para la etapa 6 y 7 aquí están la etapa 6 y 7 lo que queda aquí es pulsar reset porque si pulso inicio o Cx3 en este momento no va a hacer nada lo único que permite la evolución del programa es reset e inicio entonces aquí ya está demostrado que podemos utilizar el software FluidSync para poder simular circuitos en GrabSet digamos que esta es la primera etapa que podríamos hacer en cualquier proyecto que quisiéramos automatizar con un PLC o con una simulación de una automatización bueno ahora lo que voy a hacer es después de que ya tengo la lógica hecha en GrabSet en el FluidSync voy a proceder a armar este mismo hardware el tablero de mando con el circuito electroneumático en el Factory EO entonces en ese sentido pues el Factory EO en el Factory EO vamos a configurar tres botones normalmente abiertos Cx3 reset inicio un cilindro con sus dos bobinas a cero y a uno con sus dos sensores a cero y a uno y una bobina una electroválvula que tenga una sola bobina que sea mono estable bueno en este momento sería oportuno pues armar la parte del del hardware virtual en el Factory EO voy a abrir Factory EO y voy a crear un nuevo programa en este caso la versión 2.43 voy a crear uno nuevo una escena nueva en este software se puede se cuenta con un espacio bastante grande para poder armar cualquier tipo de planta y aquí podemos encontrar digamos los diferentes elementos aquí está la ventana de paletas y podemos ver los elementos en este caso me voy a enfocar exactamente en justamente lo que necesito porque explicar Factory EO sería cuestión de muchos otros muchos otros videos pero vamos a ver me voy a concentrar en el hecho de arrastrar un pusher aquí con la ventana de navegación puedo ir ajustando más o menos lo que necesito aquí necesito unos pulsadores pero para ello pues lo mejor sería ponerlos en un tablero en un Electric Suite Board entonces lo ubico aquí y aquí están los Start Bottom aquí están pulsadores normalmente abiertos pulsadores normalmente cerrados y Stop Bottom aquí necesito los verdes que son los Start Bottom lo voy a ubicar aquí para poderlos subir debo tocarlos con la letra B pequeña y subirlos en forma vertical la B de vertical y voy a arrastrar otro de aquí recuerden que necesito son tres puedo ampliarlos aquí y puedo arrastrar el otro el último aquí están entonces ya en este momento les puedo dar los nombres le puedo decir a este que se llame Cx3 le digo a este que se llame Reset y le digo a este que se llame Inicio no voy a tocar para nada lo que tienen que ver las luces estos botoncitos tienen unas luces asociadas pero no voy a hacer nada con ellas ahí está Cx3 Reset e Inicio voy a también arrastrar aquí unos indicadores numéricos yo creo que puedo duplicar lo puedo tocar y duplicar aquí está lo voy a ubicar en la parte de abajo por cuestión de espacio aquí y a este le voy a decir tiempo 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 1 y a este le voy a decir contador 1 también le voy a hacer una configuración en lo que tiene que ver con los finales de carrera decirle a este que se llame A0 a este que se llame A1 y a este que se llame la salida Y1 ya en este momento básicamente está configurado hasta por ahora ya creamos el hardware más adelante vamos a hacer unas configuraciones voy a guardarlo aquí salvar y le voy a decir Cx3 R inicio graphset es decir lo guardo simplemente salvo la escena esa es una escena y aquí básicamente nos muestra cómo podemos nosotros armar una escena sencilla con el factor IO este se llama un pusher nosotros podríamos inclusive buscar la configuración de él inclusive podríamos usarlo como si fuera una válvula un cilindro gobernado por una válvula biestable pero en este caso necesitamos una monoestable si es biestable si fuese biestable necesitaríamos Y1 y Y2 pero en este caso pues necesitamos una sola y me acaba de borrar lo que yo había hecho anteriormente entonces tengo que volver a escribir a 0 a 1 y Y1 bueno por ahora salvar y voy a salir de aquí ya luego vuelvo aquí cuando yo ya tenga el programa del PLC enlazo este hardware virtual con el programa bueno entonces en el próximo video lo que voy a hacer es hacer el programa en Gravset en el SOMACHINE y y y ¡Suscríbete!